Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, tiempo de hablar con el Intendente de la Municipalidad del Partido de Patagones, José Luis Ara. ¿Cómo te va, José? Buenas noches. Buenas noches, Raúl, muy bien. Bueno, te hemos convocado porque en realidad tenemos información acerca de la presencia del Ministerio de Infraestructura de la provincia, también el Secretario de Recursos Hídricos y el titular de la IC, digo, funcionarios importantes para las necesidades que tiene Patagones en estos tiempos. Sí, la verdad que fue una visita muy productiva, donde estuvo, como dijiste vos recién, Franco Laporta, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Gelinsky, el director de Agua y Saneamiento de la IPAC, Sergio Bennett, y el representante de la IC, Javier Reyes. La visita tiene que ver con, bueno, con varios proyectos que hemos presentado, algunos ya están en marcha, como es la cisterna, que estuvimos recorriendo la cisterna de dos millones de litros de agua potable, que se está ejecutando en la Plaza La Carra. Esa cisterna en su primer tramo del proyecto iba a nivel del piso, después como la diferencia entre la cisterna que está en APSA y esta que se está construyendo, como es a través de vasos comunicadores, se tuvo que elevar y quedando casi un metro arriba del suelo de la plaza, lo cual hoy le planteaba al ministro de hacer alguna obra arriba, ornamental, porque justo es el ingreso a Carmen de Patagones por el Ivochen, como para hacer alguna fuente por Carmen de Patagones, darle otro significado a esa platea grande de hormigón que va a quedar elevada. Así que, además de eso, estuvimos hablando de la licitación de la captación de agua, también el representante de la IPAC, hablamos de que están trabajando, están esperando el proyecto de APSA para ampliar la planta potabilizadora, después estuvimos viendo dentro de los proyectos que ya presentamos del fin 2022, que tiene que ver con fondos de infraestructura de la provincia, que son ampliaciones, que vamos a hacer ampliaciones en los hospitales de Pedrocai, en el hospital Aragés de Villalonga y en el Uriza Arvestruel, también algunas cuadras de pavimentación que vamos a estar pavimentando acá en Carmen de Patagones, y también ahí estuvimos viendo con el jefe de gabinete y el representante de la IPAC, el tema de que ya hay varios sectores de la costanera de Carmen de Patagones, que el agua está socavando la costa, con lo cual precisamos hacer obras importantes ahí, uno tiene que ver en frente a la prefectura, otro en frente al club Jorge Ñubri, lo mismo que la baliza, bueno, ahí presentaron ellos, también me mostraron un proyecto que van a presentar al gobierno provincial para buscar fondos para poder intervenir en esos lugares, que bueno, que la costa se está deteriorando debido al río, ¿no?, a las crecidas y a la socavación que está produciendo el río. Después también estuvimos en las intersecciones de Avenida Pelón y Avenida La Constitución, que ahí también tenemos un problema de que hay que hacer algún tipo de rotonda, que ya ha habido varios accidentes, como lo mismo que en el sector del parque industrial, que hemos presentado un proyecto de colectoras para que el parque industrial no se ingrese donde está hoy, sino más adelante, donde termina el parque industrial con la parte que pretendemos ampliar, haciendo una colectora, porque bueno, sobre una curva no podría estar hoy el ingreso que tiene, ¿no? Así que bueno, algunos proyectos y algunas obras más que estuvimos hablando, se habló también de un proyecto que hemos presentado en su momento, que se había avanzado y que lo está evaluando la IPAC, que tiene que ver con la red cloacal de Bahía San Blas, también los desagües pluviales que tienen que ver con el señor de Miguel, que es una obra para nosotros importante, y también otro desagüe pluvial para la localidad de Villalonga, hay un sector de la localidad de Villalonga, es en el barrio Doña Sara, todo ese sector ahí, que cuando llueve el agua no tiene salida, hay que hacer una buena desagüe pluviales, que tiene que ver con fondos importantes, ¿no? Así que bueno, hicimos una evaluación de varios temas, que es importante cuando vienen estos funcionarios provinciales, puedan recorrer y ver personalmente cuáles son los pedidos que uno hace, más allá de que los plasman en un proyecto, pero no lo mismo que lo vean personalmente, ¿no? Seguro. José, vos planteabas el tema de la defensa costera, ¿también está comprometida la situación frente al Deportivo Patagones? Sí, 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 ahí también le mostramos, porque ahí, en frente del Jorge Newberry, ya se ha corrido la baranda y se ha corrido también parte de lo que es la vereda, en el Jorge, y se empieza a fisurar el pavimento, en la parte del Deportivo Patagones se está hundiendo el pavimento, una parte que se había hecho de hormigón, también se ha socavado y se está hundiendo, eso son, eso, todo lo que tiene que ver contra la costa de la Ría, de la Ría, es la autoridad interjudiccional de Cuencas, que es la que financia esas obras, ¿no? Así que, bueno... Que dicho sea de paso, hace muchos años que no invierte nada en esta zona, ¿no? Exactamente, porque no, las eléctricas le deben, no, no, no les pagan lo que le deben, eso tiene que ver con distintas provincias, una vez ya la provincia de Buenos Aires, por eso están buscando financiamiento dentro de la provincia de Buenos Aires para poder hacer estas obras. Hablaste también de la situación de las cañerías de agua potable en Patagones, porque la verdad está detonado el pueblo, cada día se cuentan, creo que hicimos un recorrido hace algunos días atrás, y daba como 50 pérdidas, y siendo generoso con el número, ¿no? Sí, es uno de los temas que les planté cuando estábamos en el despacho, que era un problema que teníamos con la falta de inversiones, debido a la antigüedad que tiene muchas de las cañerías, y que al estar en los sectores más bajos, donde se genera mayor presión, donde se hacen las roturas que se producen, ¿no? Lo que vos ves todos los días que hay alguna rotura nueva, que se termina perdiendo agua potable, ¿no? Cuando después, por otro lado, estamos haciendo obras para tener mayor capacidad de agua. Entonces, bueno, eso también le reclamé, a ver qué posibilidad de sabía de que, como se mandó en un momento, que hablaran, porque no estuvo, y el presidente de APSA, pero ya también se lo planteamos al presidente, a ver alguna pudiera mandar más personal para poder visitar rápidamente un montón de obras que tienen que ver con las mejoras de estas cañerías que ya están los soletas, ¿no? José, te robo dos minutos más de tu tiempo y te doy vuelta a la página. ¿Cómo impactó en la economía municipal este aporte de 25.000 pesos para el empleado municipal? Y la verdad que impactó bastante. Vos sabés que no es lo mismo, como hemos hecho otros años, y dentro de lo que tiene que ver con un municipio, poder dar los aumentos escalonados, un aumento así de golpe, cuando el municipio va recibiendo parte de la coparticipación, en el goteo mensualmente repercutió bastante. A raíz de eso, bueno, empezamos a hacer evaluaciones y empezar a hacer una economía en algunas áreas que nos tenemos que poner firme con eso para no salir con un déficit importante este año, ¿no? Siempre tenemos que cumplir con un montón de proveedores, tenemos que cumplir con la respuesta a las comunidades. No ha pasado también que las últimas obras que se han licitado ante esta inflación galopante que estamos teniendo a los valores oficiales que licitamos, que son proyectos que se presentan en marzo y que los autorizan seis meses después y que no tienen readecuación de precios, los valores son superiores al monto oficial. Entonces nos quedan dos opciones, o no hacer la obra, desestimarla, o hacer la obra poniendo esas diferencias. Esas diferencias el año pasado significaron 130 millones más, con lo cual, bueno, estamos pidiendo algún crédito al Banco Provincia para poder solventar esos gastos extras que tuvimos debido al impacto inflacionario que tiene que ver con las licitaciones. Y ahora, sumado con estos aumentos salariales, que es real que el salario con la inflación se deprime, bueno, para el Estado municipal también es una complicación. Esta negociación que tuvo como, quizás, mayor repercusión la presencia de dirigentes de un gremio que provenían de Olavarría, digo, con un estilo muy particular, extremadamente agresivo, ¿por qué lo sentaron en la mesa? Porque en realidad, si uno evalúa la actitud de los gremialistas locales, no digo que sean contemplativos, pero son como más conciliadores, tienen otro nivel de negociación, e inclusive el empleado municipal no tiene ese nivel de agresividad que planteaba esta gente. Lo que pasa es que es el que lo ha designado a CEM, o FECIMUO a esta persona, con lo cual, cada gremio tiene para sentarse en la mesa ese representante, en ese sentido, por eso se sentó en la mesa, ¿no? Porque, bueno, era el normalizador que fue designado. A partir de ahí, repudió todos los hechos de violencia, porque en ningún momento dejamos de atender el reclamo, siempre estuvimos abiertos al diálogo, siempre se los ha recibido, en ese momento cuando los incentivó, porque en definitiva terminó incentivando a los empleados a abrir las puertas del prepo, golpear, romper vidrio, no estamos acostumbrados a esto, porque, bueno, desde los seis años que llevo gobernando, siempre hemos sido un municipio abierto al diálogo, y lo hemos demostrado durante todo este tiempo que llevo en la gestión, ¿no? Pero, bueno, la verdad que repudio estos hechos, que nos sirven, porque en definitiva nos conocemos todos, sabemos que uno entiende la situación del empleado municipal, por eso hace un esfuerzo, siempre lo hemos hecho, cada vez que lo hemos sentado con los gremios, pero, bueno, este tipo de formas no condicen con lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Estos 25.000 pesos van hasta fin de año y después se incorporan de manera directa blanqueados al básico? No, imposible blanqueados al básico de una. Estos 25.000 pesos, vos pensés que es casi un 100% de lo que significa llevarlo al básico, es inviable para cualquier municipio, para el municipio nuestro, es inviable poderlo llevar todo al básico de una. ¿Y esto lo aclararon con los dirigentes gremiales, que iba a ser así? Exactamente. O sea, que digamos que esta parte estaría acordada que en el 2023 se renegocia la situación salarial de una forma distinta cuando se habla de incorporar al básico, que no van los 25.000 al básico de manera directa. No, no, imposible. No, no lo puedo pagar. Yo lo tengo que incorporar al básico directo. Por eso había un montón de propuestas que habíamos ofrecido, por ejemplo, 15.000 pesos no remunerativos, después un 25% al básico distribuido durante el año, pero esos aportes así, en ese monto, es inviable poderlo llevar al básico de una. Es imposible. ¿Esto te ha hecho retrasar el pago de salario de funcionarios? El tema es que hoy la coparticipación tampoco está llegando con los valores que se había presupuestado o se había proyectado o que no se había proyectado a la provincia. Está viniendo menos copas de las que tendríamos que recibir. Entonces, esto hace que ahora, al tener que desembolsar estos 25.000 pesos de una, que no son 25.000 porque la masa salarial es mucho más grande porque tenés cierta cantidad de básicos, tenés un montón de ítems que impactan en el Estado municipal, y eso hace que hoy, diéramos prioridad a los empleos municipales, funcionarios concejales, van a estar cobrando estos días, pero en ese momento tenemos que juntar la plata. Seguro. Finalmente, ¿qué saldo rejó la última visita de Berni? Sí, me parece totalmente positiva. Primero, porque volvió, como dijo, al Partido Patagones para ver cómo estaba funcionando después de la última reunión que había tenido con los productores. Se volvió a reunir con los productores. Lógico que en un mes nos vas a resolver el problema que venimos de hace tiempo, porque es un distrito muy grande donde sí valoro que nos hayan incorporado casi el doble de vehículos que tenía la Patrulla Rural, traer más recursos humanos. Se empieza a ver más presencia del Comando Patrulla Rural en las grandes extensiones de caminos rurales que tenemos que va a permitir más prevención. Bueno, yo creo que el resultado, además, también vino un nuevo oficial que se hizo cargo de la Patrulla Rural que es Julio César Güell, que es el coordinador nuevo, que eso lo que le hemos pedido, que como le dijeron los productores al ministro, que haya mayor presencia que no se veía debido también al estado de los vehículos con que contaba el comando, mayor presencia policial. Además de eso, el ministro se había comprometido, si yo tenía tierras, a poder llevar adelante 40 viviendas al primer barrio policial en Carmen de Patagones. Eso, la verdad que hicimos un trabajo bastante importante con la gente de obras públicas y la provincia, agilizando los tiempos y firmando el primer acta acuerdo para en poco tiempo llamar a licitación para la construcción de 40 viviendas que van a tener el personal de seguridad. Así que creo que la visita de un funcionario como de seguridad también viene a apoyarnos a una situación que es compleja. volviendo al tema de la vigiato, muchas veces se habló o se ponía en caja en la cuestión de que ocurría mucho tema de vigiato por los cazadores de jabalí. Esto no está ocurriendo porque no está habilitada la casa de jabalí más allá de que hay algunos cazadores que dejan entreverde que siguen saliendo esquivando los controles cuando pueden al menos. Estará ocurriendo también de que no tan solo la cosa pasaba por ahí sino que hay otros sectores que también van a visitar los campos para ayudarse a algún animal? A ver, yo no le he hecho la culpa a los cazadores. Vos tenés de todo. Hay gente que es muy responsable a la hora de salir a cazar y más allá que hoy está prohibida pero vos no sabés que son gente que caza que es responsable. Tenés como todo y después está aquel que le gusta quedarse con lo ajeno. Yo no he hecho la culpa solamente a los cazadores. Para mí siempre tenés en todos los sectores gente que le gusta lo ajeno. En eso no es solamente ha pasado que ha habido aviseatos sino también que hemos tenido entradera en algunos campos donde han robado no un animal sino que han robado herramientas ya en algunos sectores y eso tiene que ver porque bueno primero falta mayor como decíamos un trabajo mancomunado entre la policía comunal la policía rural que no lo había anteriormente eso porque en cada delegación tenés un oficial de la policía comunal que están haciendo un buen trabajo pero tampoco pueden hacerse cargo de todo y bueno hoy si trabajamos mancomunadamente de toda la fuerza bueno se puede hacer una mayor prevención ¿no? en los últimos tiempos han estado intensificando los controles en carnicerías e inclusive haciendo algunos planteos con el tema de lo que hay en las góndolas y cosas por el estilo ¿tienen alguna sospecha algún indicio que por ese sector también se podría filtrar algo de carne que está al margen de la ley? a ver los carniceros saben que todo lo que es bovino tiene que venir de frigorífico entonces bueno el tema de los controles se han hecho siempre en las carnicerías y bueno siempre se encuentra algún animal que no está sellado entonces bueno se termina clausurando esa carnicería que no está en regla José gracias por atenderme yo te agradezco a vos Raúl y mando saludos a toda la audiencia un abrazo que estés muy bien que mejore tu salud bueno muchísimas gracias un abrazo chau chau muy bien así hablamos con el intendente de la municipalidad del partido de Patagones José Luis Sara El Dos Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe el Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 2920 015 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita Fábrica de Pastas Artesanales Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones 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 Gracias.